Es importante mencionar que aproximadamente son 221 mil documentos personales de identificación de los cuales ya están impresos y a disposición de los guatemaltecos que realizaron su trámite. Nosotros hacemos un llamado especial para que esos guatemaltecos tengan esa certeza de obtener su documento de identidad porque como bien lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, pues este documento definitivamente nos sirve para realizar distintos trámites, tanto en la iniciativa pública como privada y es por eso que nosotros estamos también invitando a los guatemaltecos para que se les pueda renovar su documento personal de identificación desde el mes de mayo, del cual solo son 105 DPIs de los cuales se tendrá que realizar este trámite, ya que en el 2009, desde la cédula de vecindad y la sustitución con el documento personal de identificación, fueron solo 105 personas de las cuales realizaron este trámite.